Hemos dejado de lado, por mi olvido, quién es sobre el... Estrondidoides especorables. Un parásito, un hemátodo por el que yo me saco el sombrero. Es el único parásito que para mí es de respeto. Y les voy a decir, a medida que pase mi exposición, el porqué. Es un parásito muy pequeño, donde en la forma parasitaria no se conoce al macho. Por eso es que mucha gente, muchos autores, autólogos, afirman que no existe droga. Para mí yo creo que más bien nunca han dado con el macho. Como son tan chiquitos, además, en la mayoría de los nemátodos, los machos solo sirven. Solo sirven para... Para copular, es decir, para hacer que las hembras sean grávidas y punto, y se mueren. Entonces, lo más probable es que esto suceda de esa misma manera. Y vamos a comenzar, entonces, por el ciclo biológico. Si dibujamos mi dibujo clásico, un esquema del tubo digestivo de un humano. Por ejemplo, las adultas hembras viven en la submucosa del intestino. Submucosa del intestino a nivel del duodeno yeyune. Entonces, allá están prácticamente enclaustradas. Allá hacen su vida. Pero como están dentro del tejido, el organismo humano tiene una reacción inflamatoria. Por eso, en estos puntos donde se encuentran las hembras, hacen un granuloma eosinofímico. Eso quiere decir que ese granuloma es un granuloma inflamatorio. Una vez que las hembras ya están dispuestas a eliminar el contenido de su útero, aquí tampoco se sabe si son ovíparas. Es posible que sean ovíparas, pero tampoco se ha visto huevos de estongiloides estercorados. Lo que sí se ve son las largas. Y las largas tienen que atravesar el tejido del intestino para localizarse en el lumen. Y son largas rapidiformes. Las largas rapidiformes en los nematodos son de dos, tienen dos estadios. Las largas rapidiformes de primer estadio. Y estas se convierten en las largas rapidiformes de segundo estadio. Pero estas largas en el intestino, en un intestino normal, con un tránsito normal, Entonces, son eliminadas al medio ambiente con las heces. Son larvas, entonces, moviéndose. Y aquí, para completar el ciclo, hay tres posibilidades. Una posibilidad es el ciclo externo corto. Hay dos ciclos externos cortos, dos ciclos externos, uno corto y otro largo, y un ciclo interno. El ciclo externo corto es así. Entonces, se elimina la larva dauditiforme de primer estadio. Este se convierte en larva dauditiforme de primer estadio o de segundo estadio. Luego, este se convierte en larva filariforme. Y en todos los nematodos, también la larva filariforme es la larva infectante. Entonces, esta larva filariforme ingresa al organismo por la piel, habitualmente por los pies. Ligues interdigitales, por la planta en los pies, por los cubillos, por las nalgas cuando la gente se sienta con la nalga pelada ahí en el suelo, etc. Si se echara también, entonces se echarían por la espalda, etc. Entonces, sea donde sea. Entonces, ingresan de esa manera. La mayoría de estas larvas ingresan directamente al sistema linfático y del sistema linfático sanguíneo. Pero otras larvas, más perezosas, hacen un tránsito de tipo serpiginoso en la piel. Entonces, a esta larva se le llama larva migra. Todo tipo de larva que hace este tipo de lesiones espontáneas, en el caso de los usinarios, tanto de humanos como de animales, hacen larva migra. En el caso de los usinarios espontáneos, y en este caso también, que es polilóides espontáneas. Sin embargo, aquí hay una diferencia enorme. Las larvas de usinarias duran muy poco en este estado, en este estado. Duran dos, tres días. Y penetran directamente a la piel. Rápido se desaparecen. Y además, si nosotros viéramos, esa piel es un tipo de migración verdaderamente serpiginosa. En cambio, el sonquiloides lo hace menos serpiginoso. Y lo hace rápidamente. Lo hace tan rápidamente, a una velocidad de aproximadamente un milímetro por minuto. Cuando la gente siente y ve, ah, aquí tengo una reacción así, en el dorso de mi pie. Y que en el día está avanzando rápidamente, debe causar una presión, ¿no? Hay algo que hay, un bicho que me está corriendo ahí. Por este motivo, a esta forma se le llama larva, larva curris. Listo. Luego, las larvas ya en los correntes circulatorias llegan directamente al corazón y luego pasan a los pulmones. Los pulmones hacen un estadio corto, de la misma manera como lo hacen uncinarias y además ascaris. Entonces, entre los tres, ascaris, uncinarias y pulmones, hacen un estadio que se llama síndrome de... Síndrome de... Síndrome de... Esa síndrome de... Ya les han indicado las personas que han dado ascaris y uncinarias, es un síndrome de... En todas las personas que se infestan por primera vez, en los primerizos, como quien dice. Síndrome de... Porque si una persona vive en un lugar endémico y se está infestando permanentemente, se acostumbra a este estado. Ya no tiene la sintomatología del síndrome de... Pero en cambio, por primera vez, imaginémonos un paseño que por primera vez se ha ido al Chaparra a conocer el lugar tropical. Va allá, se infesta con esto y entonces lo primero que va a hacer es un síndrome de... Un proceso casi neumónico, con febrícula, dolor en puntada de costado, tos, a veces con espectoración hemotóica. Y entonces allá, las larvas rompen el tejido de los alveolos y entran a los bronquios. Con los bronquios y juntamente con las mucosidades, entonces la mayoría es expulsada por la boca y otros ingresan al tubo digestivo. Seguramente en este trayecto, las larvas que ya se han diferenciado y son machos y hembras, ya pues ahí, como dicen habitualmente al vuelo, los peruanos dicen al toque, ¿no es cierto? Entonces las hembras se forman grávidas y las hembras no hacen toque. No es que a las hembras la hayan encontrado en el lube, tampoco se las ve a las hembras en el lube. Solamente se las ve cuando ya están en este estadio de granulomas. Entonces por eso es que yo me animo a decir que probablemente existe el macho. Y no es como muchos dicen, las hembras tienen un sistema de notificación diferente, partenogenesis. ¿Qué quiere decir partenogenesis? ¿De dónde viene esa palabra? Partenogenesis. En la antigua Grecia existía el Partenón. Hasta ahora sigue habiendo. Hace como unos 20 años yo estuve por allá visitando eso, un progreso de mis maneras. El Partenón es un templo, un templo dedicado precisamente al amor, a muchas otras cosas. Y allá habían ciertas chicas que eran seleccionadas y que además se seleccionaban a sí mismas. Y eran las sacerdotisas del Partenón, ese templo. Era un templo adiano. Y bueno, algunas de ellas pues daban a luz. Porque la regla era que no tuvieran ningún contacto externo con ningún hombre. Pero algunas de ellas pues dieron a luz. Conocen la historia. Lo más probable es que era lo más alguno de esos bandidos que se hacía loco, iba y visitaba a las chicas que estaban ahí a las sacerdotisas y las embarazaba. Pero la gente creía que esas mujeres tenían la capacidad de dar a luz de esa manera. Con el concurso de la divinidad. De una manera y por eso se llama división partenogenética. Desarrollo partenogenética. De ahí viene el asunto. Teóricamente sin el concurso del macho. Y lo más probable entonces aquí también es, como no se ha puesto en evidencia. En el lumen del intestino de la hembra y al macho. Lo más probable es que sí exista. Y los machos después de haber calculado desaparecen. Ese es un elemento por el que yo no creo que haya división partenogenética. Este entonces es un ciclo externo. El ciclo externo largo es el ciclo. Hay tan largas, en lugar de dar largas y lariformes, tan adultos, tanto hembras como machos. Y estos sí se los conocen. Y estos, otra vez, dan lugar a huevos. Ven ustedes. En el ciclo largo externo hay huevos. No se conocen los huevos en el ciclo interno. Pero en el ciclo externo sí. Estos entonces vuelven a ser. Los huevos salen a la larga, la lariforme 1. La larga, la lariforme 2. La larga y la lariforme. Y hacen después exactamente el mismo trayecto que el ciclo corto. Esa es la segunda forma de la vía. El ciclo interno. Aquí dentro está entonces la larga, la lariforme 1. Esta se convierte en la larga, la lariforme 2. La larga y la lariforme antes de salir con las heces. Eso en las personas que tienen un tránsito intestinal ralentizado. Quiere decir eso, disminuido. La velocidad ha sido disminuido. Entonces, penetran directamente a través de las paredes del intestino de la larga y la lariforme. Puesto que ésta tiene la capacidad de penetrar tejido. Y a partir de ahí, entonces hacen exactamente lo mismo que el resto. Este hecho tiene graves implicaciones clínicas. Por eso es que yo tengo muchos aspectos a este palacio. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en el caso de Ascars. Entran 10 huevos. Si los 10 huevos están viables, van a dar lugar a 10 parásitos adultos. Lo mismo sucede si penetraran por la piel. Por los 20 usinarias, 20 barras de usinarias, van a llegar a ser adultos 20. Pero en el interior no se multiplica. No hay posibilidad. No pueden multiplicar. Porque en el interior, si bien son adultos, tienen que continuar con el ciclo. Y son los huevos en el medio externo que hace que se cumpla el ciclo. En cambio, en estrongiloides no tienen necesidad de salir huevos. Son las larvas que están ahí adentro. Entonces, en muchas personas, por ejemplo, un grupo de gente que ha ido de paseo, y que de 10, 8 se han ingresado con estrongiloides, estos van a, en el caso de que se fuesen desnutridos, las mujeres embarazadas, personas que tienen ya alguna inmuno, depresión de cualquier naturaleza. Entonces, en esos casos, este ciclo hace que, después de 10 que han ingresado, al cabo de un tiempo pueden encontrar miles. No porque se estén multiplicando aquí, sino porque aquí evidentemente están ingresando y así cumpliendo el ciclo. ¿No es cierto? Puesto que no tienen necesidad de llegar a adultos. ¿De acuerdo? Termina adultos adentro. Entonces, ese es el hecho por el que realmente este parásito es un parásito aceptable. Bueno, en muchos de estos casos, entonces, por ejemplo, en los casos de cánceres, enfermedades, de individuos con enfermedades, ¿consuntivas? ¿Consuntivos quiere decir de larga y altura? Y que produce demaciación, del enriquecimiento grave, entonces esas personas entran en un período de inmuno depresivo. Cuando hay inmuno depresivo, entonces, se aprovecha el estómuloide estructural y hace las asombras. O sea, que se multiplica tanto y no solo eso. las toxinas y todo lo que tengan tosas, si las hembras están solamente en individuos inmunocompetentes en este entorno, en esos individuos inmunodeprimidos, pueden haber largas en todo el intestino, inclusive en el árbol respiratorio superior. Y eso agrava el cuadro, necesariamente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Evidentemente por un examen coproparacicológico común y corriente, puesto que cuando hay largas siempre se puede ver. ¿Y qué es lo que se ve? No hay huevos, no lo voy a dejar acá, se ven las largas. Pausas, mientras en todos los otros parásitos intestinales hay huevos, se encuentran huevos en las sesas, en este parásito solo se encuentran largas. Algunas veces en usinarias también se puede encontrar largas, pero es fácilmente identificado. Los parasitólogos que se dedican a la hematocopía saben muy bien definir. ¿Qué es qué? Hay una diferencia en el grosor de la paríngela. Entonces eso les hace fácilmente identificados. ¿Qué se da como medida de tratamiento? ¿Qué medicamento? Para los parásitos que se encuentran acá en el lumen, el mejor medicamento y el más sin ojo siempre es el merendazol. Ese es el medicamento de elección en nuestro país. Pero resulta que el merendazol no se absorbe en cantidad desapreciada. Entonces en caso de sonquiloides puede tener un efecto corto y otra vez vuelve a lo mismo, y otra vez vuelve a lo mismo. Entonces para eso se falta dar un medicamento que se absorba en cantidad desapreciada. Y ese es el almendazol. Antes del almendazol se daba tía vendazol, pero el tía vendazol es terriblemente tóxico. Por eso prácticamente ha sido desechado y casi no existe más en farmacias. Entonces esto es fácil de utilizar el almendazol. ¿Alguna pregunta? Pues después de esto continuéis. Vamos a cumplir con otro parásito interesante.